¿Qué tal? Mi nombre es Edo Castillo, he sido campeón nacional de CrossFit en la categoría Master, en este momento coach y atleta. Te invito este 1 y 2 de septiembre al Congreso Internacional de Fuerza, que organiza el 22 Ayuntamiento de Mexicali a través del INDECUF. Para más información sobre precios y ponencias, visita la página de Facebook INDECUF 22 Ayuntamiento o llama al teléfono 554-0017. No te quedes fuera, puro cachanilla. Congreso Internacional de Fuerza en el Entrenamiento Deportivo. Mexicali, Baja California, México.